Bienvenidos amigos a este nuevo video, como vieron en el título vamos a hablar sobre un tema un poquito más personal pero al final de cuentas ustedes lo conocieron en su momento, lo supieron en su momento así que voy a resolver algunas dudas y cómo fue mi experiencia en mis terapias y todas esas cosas y bueno pues comencemos con el video Bien amigos como pudieron ver en el video de hace un año prácticamente hice la review de este producto y el unboxing algunos que están viendo este video se preguntan ¿qué es esto? bueno pues es un aparato facial que te da masaje facial muchas veces es por estética, o sea para que se les estire la piel y cosas así y otros como en mi caso lo usamos como paraterapia facial ya que en algunos casos de las personas nos llega a dar parálisis facial de la mitad del rostro ya sea de la derecha o de la izquierda entonces yo estaba usando este producto, una marca china ¿verdad? para darme pues masajes entre comillas que no es como masajes como tal sino te da unas descargas eléctricas en ciertas partes del cuerpo te pones estas venditas aquí en el rostro, en mi caso fue de este lado en varios puntos donde se supone que hay que activar el músculo en este caso fue en la parte de aquí, en la parte de aquí y en la parte de acá arriba y también el último creo que se ponía en la parte de aquí del hombro ¿no? y ese aparatito te da una cierta cantidad de descargas ya sea mas fuerte o mas leve dependiendo como lo configuraras pues tu ¿no? he tenido muchas dudas y preguntas sobre mi recuperación y bueno aquí les voy a contar, nada mas que quería explicarles sobre el aparato para que tuvieran un poco de contexto así que bueno yo el aparato solamente lo usé así prácticamente diario por una semana ¿ok? no lo seguí usando porque la verdad es un proceso bastante doloroso si duele que te den toques en el rostro no es como para que digas ¡ay! me da masajito así y ya ¿no? literalmente son toques en... ¡ah! ¡fuck! ¡ah! ¡fuck! ¡ah! ¡no mames! ¡ah! 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 nomás siente bien dura hasta la encía me doyó y pues dependiendo pues luego la intensidad si duele ¿no? entonces si yo quería algún resultado pues tenía que ponerle como en una medida de un poquito fuerte para que mi músculo brincara por la energía eléctrica entonces pues si es un proceso doloroso la verdad así que decidí dejarlo por completo ya no me volví a dar este pues esa terapia de toques les digo nada más lo usé como por una semana y ya de ahí ya no quise la verdad no me gustó entonces opté por otras terapias que ahí les va esta terapia es muy sencilla y yo creo que ya la mayoría de los que están viendo este video ya la conocen o tal vez te acaba de dar y estás buscando información sobre esto así que ahí te va una de las primeras terapias que me dieron fue inflar globos ¿ok? en el momento como vas a tener el rostro pues paralizado obviamente pues no vas a poder inflarlo pero esa es la idea tratar de inflarlo pues prácticamente pues traer tu globo diario a donde sea a donde vayas tratarlo de inflar no a cada rato o sea cuando te canses descansas un rato y después si te da no sé la gana mientras ves una película o algo así ponte a inflar los globos o sea así ¿ves? ahorita yo ya lo puedo inflar pero al principio me costaba mucho me dolía la mejilla no podía y se me escapaba el aire por los lados ¿no? porque no podía mover el labio ni siquiera podía inflarlo me dolía demasiado la mejilla como si estuviera tensa pero no se preocupen esa es parte de la terapia ¿no? tiene que doler bueno igual los toques pero yo prefiero evitar los toques pero si ustedes están decididos pues adelante lo pueden hacer ¿no? y bueno pues así tienen que estarlo haciendo hasta que ya por fin logren inflar el globo y es cuando notarán ustedes pues la terapia que va a ir funcionando ¿verdad? también es recomendable estar cambiando el globo constantemente al menos unas uno por semana bueno ya en cuanto veas que lo empiezas a inflar porque conforme lo vas inflando pues se hace más aguado el globo y entonces pues ya no tiene chiste ¿no? entonces necesitas un globo nuevo para que esté un poquito apretado y te cueste trabajo inflar el globo ¿ok? ahora la otra que me recomendaron es el de la bolita de desodorante a lo mejor no lo ven bien está desenfocado en la parte de aquí abajo tenía lo que es el vasito que es del desodorante ¿verdad? entonces yo se lo quité de aquí nada más me queda con la pura bolita que gira bien la técnica de masaje o terapia en este caso es bastante sencillo nada más tienes que agarrar la bolita te vas a echar un poco de crema en el área donde fue tu parálisis y vas a empezar de lo que viene siendo esta parte del oído hacia abajo aquí y luego regresas y empiezas aquí hasta la parte del labio de arriba luego igual regresas otra vez y vas dirigido a la parte de aquí abajo del ojo ¿no? porque la mayoría no puede ni cerrar el ojo entonces pues hay que también estimular esta parte de aquí del ojo y luego volvés a regresar volvés a empezar desde aquí hacia arriba hasta como por acá ¿ok? así vas a estar prácticamente todo el rato pero no tienes que hacer esto porque muchos que hacen el error es hacer esto y como que hacen esto en círculos así hasta acá y no, eso está incorrecto yo también lo llegué a hacer y mi doctor me dijo que no, que estaba mal porque a la hora de hacer esto en círculos así atrofías pues los músculos ¿verdad? los como que los enredas más ¿no? por así decirlo supongamos que están enredados o contraídos y lo único que haces es como que romperlos así como enredarlos más por así decirlo y pues corre el riesgo de que ya de plano no te recuperes o sea te vas a quedar con la cara así toda chueca ¿vale? entonces la técnica solamente es así lineal así, así luego aquí y luego aquí así y luego subes aquí así y así todo el rato tampoco no lo regreses porque pues no la idea es que empieces de aquí hacia arriba sueltas, empiezas otra vez aquí abajo sueltas, empiezas y te vas a la parte de aquí de labios sueltas y te vas a la parte de aquí así constantemente un poquito de presión no es tampoco que se lo peguen así lo hagan bien duro no, no, no o sea hasta donde más o menos sientan una ligera presión en su cuerpo y así empiezan así y la crema obviamente es para que no los irrite la bolita ¿no? porque pues de tanto estar así a lo mejor a mí no me irrita ahorita porque pues no lo estoy haciendo tanto pero si llega un punto donde ya tu piel como que se cansa o se irrita de tanto pasar la bolita entonces les recomiendo que se echen tantita crema dejen así como que la crema este no tan diluida se la dejan un poquito así su cremita se van haciendo así y con la misma bolita si ustedes se van embarrando la cremita ¿no? y así lo van haciendo diario igual como con el globo a cada ratito o sea supongamos se cansaron del globo y empiezan con la bolita y así diario hasta que pues ya de plano ustedes ya vean un cambio en su rostro ya va a ser como que lo van a dejar otra terapia que también es útil por ejemplo si estás en la calle que pues tienes que trabajar y pues no puedes estar así caminando mientras tomas la combi y te estás dando masaje o inflando globos mientras tomas la combi pues no ¿verdad? entonces la otra técnica para esos casos cuando vas en la calle que vas a tomar la combi o estás en tu trabajo acá es mascar chicle vas a decir ¿cómo que mascar chicle? sí pero no cualquier chicle ¿han visto esos chicles de bolita grandes? que son un poco duritos a la hora de morderlos un poco duro e igual cuando lo masticas son un poquito duros como que te cuesta trabajo masticarlos bueno esos chicles debes de conseguir no de los que están suavecitos porque no te va a ayudar para nada aquí el chiste es hacer la fuerza con la mandíbula a la hora de tratarlo de morder y seguir masticando que está un poquito duro eso también te va a ayudar a estimular pues esta área de aquí ¿no? para que puedas ya mover un poco más tu cuerpo ¿no? tu rostro entonces pues esa es otra terapia que también a mi me recomendaron que pues cuando no pueda hacer estas que les comenté pues masticar chicle ¿no? ayuda también entonces esta también me ayudó bastante estuve masticando casi diario pues chicles porque la verdad pues si me quería recuperar ¿cuánto tardé en recuperarme? esa es su duda su pregunta que todos se van a hacer en el momento que les dio esto bien el paso antes de explicarles el paso número uno que es indispensable que es necesario para que te recuperes pues no al 100 pero si un 95% es en cuanto te dé la parálisis debes de ir luego luego al doctor ¿ok? ese es lo principal necesario lo de ley así porque si tú dejas pasar 2, 3, 4 días y no vas tú ya tenías la parálisis y lo sabes y no vas al doctor créeme que no te vas a recuperar se te va a quedar la cara así y te voy a decir ¿por qué? porque a mí cuando me dio yo no esperé ni un día o sea en cuanto yo desperté para irme a trabajar luego luego yo desperté ya con la parálisis o sea en la mañana me di cuenta cuando me lavé la cara me traté de lavar los dientes no pude se me caía el agua y o sea así sentí rara mi cara entonces nada más lo único que hice fue esperarme a que abrieran los consultorios porque pues no tengo seguro entonces pues tengo que pagar médico entonces en cuanto abrieron yo a las 8 de la mañana yo ya estaba en consulta ¿ok? me diagnosticaron la parálisis facial y todo y me dieron unas vacunas que es el complejo B ¿ok? o sea eso a todo mundo se los va a recetar a los que padecen de esta situación o sea no es de que yo sea doctor y les dé un diagnóstico pero de todas formas tienen que ustedes ir al doctor porque aparte de eso les pueden recetar algún analgésico dependiendo como estén sus parálisis ¿ok? para que lo tengan en cuenta pero lo que sí es así legal que les van a dar complejo B inyectado es una vitamina creo bastante pesada o sea duele duele ¿ok? les voy a recomendar que compren la patente es cara eso sí es muy cara pero les va a ayudar porque los primeros días que te da en cuanto te da es vital vital así que te vacunes te inyectes el complejo B es necesario porque los primeros días que te da es como lo esencial porque si lo dejas pasar no te vas a recuperar entonces en cuanto te da esto ir al doctor ponerte las vacunas que te tengas que poner así a mí me pusieron como 12 vacunas que creo que fueron como una diaria por 7 días pero aparte me inyectaron analgésicos para relajar el músculo pero les digo eso es de A dependiendo el complejo B sí me lo inyectaron y eso les va a ayudar bastante ya después de que te inyectaste esas 7 vacunas en mi caso ya no te vas a inyectar nada ya lo demás nada más es ir al doctor y seguir con terapias comer bien dormir bien no estresarte también es otra cosa muy importante ya yo a los 6 meses ya podía ligeramente mover vean como pueden ver el rostro no al 100 para que no se vayan a desesperar de que su proceso es muy tardado sí es bastante tardado yo ya llevaba como 2 meses y medio y mi ojo no lo podía cerrar bien es algo muy frustrante porque pues se te seca se te irrita y te duele y no puedes estar así todo el rato y entonces muy molesto entonces también les recomiendo que compren gotas de manzanilla que venden en la farmacia unas gotitas de manzanilla igual cada rato se tienen que echar gotas porque se reseca el ojo pueden optar por ponerse alguna gasita así hacia abajo y pegársela con una cinta para que no les dañe el cuerpo micropor no sé cómo sea y mantener el ojo pues cerrado lo más que puedan porque al menos yo lo hice así la verdad casi la mayoría de veces tenía el ojo cerrado yo con cinta porque me molestaba demasiado que no pasaba ni un minuto y ya lo tenía seco yo ya tenía reseco porque mi ojo no parpadeaba y aparte de que me echaba las gotas no me gustaba entonces casi siempre todo el tiempo lo tuve cerrado y aún así me pasaba mis masajes y todo y les digo como en dos meses y medio más o menos tardé ya a empezar a parpadear pero mi parpadeo no era como automático por así decirlo era voluntariamente yo tenía que mentalizarme y recordar que tengo que parpadear entonces cuando sentía yo que me ardía y el ojo de que se me estaba secando tenía que yo estar forzándome a parpadear para ese entonces ya ya parpadeaba un poquito entonces ahí ya había señal que tenía recuperación entonces parpadeaba yo mentalmente así estuve como por seis meses yo parpadeando por mi propia cuenta estar parpadeando y echármelo en las gotas y cada vez que sentía que me ardía el ojo tenía que forzarme a parpadear entonces es algo tardado el proceso como a los ocho meses no yo creo que un poquito menos como a los siete meses más o menos ya mi ojo parpadeaba por sí solo no al cien pero sí ya parpadeaba solo o sea ya mi cerebro ya mandaba la señal de parpadear solo lo hacía pero como que no lo cerraba totalmente o sea como que dejaba una rendijita así pero ya era algo ya no se me irritaba el ojo donde me daba cuenta que no cerraba bien es cuando me bañaba a la hora de bañarme y cerrar los ojos para que no me entre el champú pues cuando me caía el champú a pesar de que tenía los ojos cerrados pues me llegaba a entrar por esa pequeña rendija y es como me di cuenta que mi ojo no cerraba totalmente entonces pues me ardía el ojo ¿no? por el champú entonces para que también lo tengan muy en cuenta que tardas bastante tiempo en recuperarte ok a los nueve meses más o menos ya puedo ya podía ya hacer esto o sea ya como pueden ver ya puedo mover las cejas sonreír pero si notan aún así se me llega a ver un poco cansada la boca mi problema es de este lado para que lo tengan en cuenta a la hora de hablar hay ocasiones que mi boca se va un poco chueca ok entonces este que también lo tengan en cuenta que les va a pasar de este lado en ocasiones todavía a pesar de que ya pasó un año a unas ocasiones lo siento así como diferente ¿no? como si como si mi rostro estuviera desconectado no sé cómo explicarlo es como si tuvieras dos extremidades distintas no sé es algo muy muy extraño que solamente los que lo tienen ahorita lo van a entender o ya están por ese proceso y lo están y me entienden a lo que estoy hablando entonces es algo muy raro ok otra cosa que también me ha dado para que lo tomen en cuenta no hagan esfuerzo por favor no carguen cosas muy pesadas no hagan fuerza por ejemplo si van a apretar una tuerca o algo así tampoco no lo hagan porque a mí a pesar de que ya pasó un año hace unos dos semanas estaba arreglando el carro y a la hora de yo apretar un o es con la matraca cuando hice esfuerzo sentí como que se me quedó engarrotado la cara y parte del cuello así como que se queda tenso como si como si hicieras así para que se te brinquen las venas así sentí aquí aquí hasta hasta el hombro vale entonces tengo que relajarme y se me va como que quitando como que el músculo se relaja entonces es muy peligroso me podría volver a dar si hago un esfuerzo muy fuerte podría que se me quede así la cara así como como tensa entonces también tenganlo en cuenta a pesar de un año aún no es mi recuperación al 100% como pueden ver yo digo que mi recuperación ahorita actual es como de un 90 95% recuperado pero les digo hay un 5% que hay cosas que yo siento todavía de mi cuerpo que no son normal como eso que les digo que haces fuerza y luego se te aprieta yo ahorita no he ido al doctor la verdad lo he dejado pasar así que ustedes no lo dejen pasar yo sí lo he dejado sinceramente porque pues bueno como veo que ya me siento pues bien pues lo he dejado pasar pero ustedes no lo dejen pasar esa es mi experiencia ustedes deben de vivir su experiencia diferente y yo les cuento lo que estoy viviendo para que no pasen por ese proceso y lo puedan evitar ok sigan yendo al doctor a pesar de que ya se sientan un poco mejor como yo a lo mejor tengo que volverme a inyectar complejo no lo sé posiblemente pero bueno son cosas que tenemos que hacer para estar bien y no quedarnos engarrotados toda la vida también la otra es de que me dio por la alimentación que tenía aparte de la herencia que de mi familia ha tenido es de que por ejemplo yo soy una persona que se desvela bastante y pues no come muy bien que digamos como comer taquitos comer bastantes pizzas pan que es igual que el equilibrio de las pizzas tortas y todo eso es como un derivado de eso ok si están con sus terapias para la recuperación eso sí también les va a ayudar que coman pues verduritas y cosas así pregúntenle a su doctor porque no me acuerdo exactamente qué dieta me dieron no me acuerdo bien pero sí te dan una dieta alimenticia y también dormir bien y no estresarte ni como ni enojarte porque todo este año van a tener que pasársela bien relajarse no tensarse si su trabajo es demasiado estresante busquen la forma de no estresarse tanto como que como que ponerse en modo de que que les valga la neta o sea no se preocupen por cosas que a lo mejor no son de ustedes a lo mejor es de su trabajo pero no o sea si se lo analizan bien no es para que ustedes se estresen ok a no ser que dependa su salario ahí yo creo que les recomiendo mejor que consigan otro trabajo porque la verdad vale más su salud que un trabajo ok no todos los trabajos los van a tener bien si ustedes se quedan totalmente paralizados de por vida su trabajo no los va a pensionar a no ser que tengas un buen trabajo con seguro o algo así pero la mayoría no entonces si tu trabajo es muy estresante y te acaba de dar parálisis te recomiendo que no te estreses tanto o abandonas el trabajo y cambias de trabajo desafortunadamente muchos no lo pueden hacer porque pues dependen de ese salario así que busquen la forma de como sobrellevar ese trabajo de estrés ok y pues bueno les mando un fuerte abrazo a todas las personas que tengan ese tipo de trabajos los entiendo un poquito pero bueno si tu trabajo es de cargar cajas o cosas así van a tener que buscar la forma de evitar eso conseguirse otro trabajo porque les digo yo cargo algo pesado así o bastante fuerza y luego luego se me endurece a través de la cara entonces no es horrible porque sientes así no sé si te quedas así y tienes que como que relajarte y esperar a que se te te regrese otra vez todo y eso que ya tengo un año que me dio entonces es bastante la otra es de que una vez que se recuperen no hay garantía de que no les vuelva a dar ok a que me refiero a lo mejor en mi caso no a lo mejor me dio el año pasado ya estoy bien ya me siento recuperado bla 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 pasan dos tres o hasta cuatro años me puede me puede volver a dar ok eso tenganlo muy en cuenta y porque te puede volver a dar porque regresamos a la misma rutina de desvelarnos comer mal etcétera no estrés cargar cosas muy pesadas y cosas así no son cosas que nos vuelven a regresar porque ya ya lo teníamos pero como que lo solucionamos pero sigue ahí les digo esto esto este problema no se no se cura ok tenganlo también en cuenta esto no se cura siempre lo vamos a tener entonces lo único que podemos es evitar ciertas cosas para que no se nos active de nuevo ok entonces es algo que ya no se va a curar vamos a vivir con esto se puede sobrellevar si se puede sobrellevar solo llevan sus dietas y sus cosas así que les comento y van a estar bien ok entonces tenganlo también como les digo en cuenta esto regresa nuevamente y les voy a decir por qué porque yo tengo una prima que también le dio lo mismo ella le dio primero que a mí hace muchos años es más grande que yo y ella le dio una vez y como a los 6 años más o menos le volvió a dar pero esta la segunda vez que le dio le dio un poco más fuerte y si se le nota más un poco el rostro más parado ok entonces no es mucho pero sí entonces para que lo tengan muy en cuenta esto te puede volver a dar para que se cuiden para que no se confíen de que ya estoy bien y puedo mover la cara y desvelada y fiestas y bla 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 o seguir comiendo lo mismo que comíamos no amigos podemos comer lo que queramos pero a medida ok bien amigos voy a leer algún comentario me puso esta chica bueno les voy a poner aquí el comentario para que lo lean gracias por tu video me ayudó mucho a entender todo desde el aparato masajeador hasta por qué le dio esto a mi esposo bueno es que ahí en mi video expliqué un poquito del por qué suele dar no entonces no lo voy a explicar aquí porque no me acuerdo entonces voy a ver el video les dejo aquí la etiqueta o al final de este video va a estar el video que les decía verdad dice él tiene lo mismo y tu video sí que ayudó que Dios te bendiga y espero que estés mejor haz un video explicando cómo te recuperaste ok bueno es este así que pues gracias a ti amiga se me ocurrió hacer este video verdad espero que tu esposo esté bien le mando un fuerte abrazo a ti y a tu esposo recupérate hermano ya sabes aquí les deje las recomendaciones al menos las que me funcionaron a mí ustedes sabrán si la siguen o no vale vamos a ver otro comentario dice para saludos ya tengo dos meses con la parálisis igual de un lado estaba pensando en comprar un tens de corriente como te fue si te sirvió gracias ok bueno en mi caso puede que si me sirviera porque les digo lo usé una semana no puedo asegurar al 100% que me funcionara o no no lo sé porque lo dejé que lo dejé aparte porque me dolía y no me gustó pero esa es mi experiencia personal ustedes tendrían que ver si les conviene o no les recomiendo que antes de comprarlo hay lugares donde hacen masajes faciales estéticos por así decirlo ahí pueden preguntar si dan masajes con toques así como esos deben de tenerlos y si pues dénse una una o dos terapias para ver cómo está obviamente expliquen la situación a la señorita que les vaya a aplicar para que también sepa y si no sabe pues no se metan en problemas pero si deben de saber el tema más o menos y ya ven se lo ponen si lo aguantan y ven que si es efectivo pues ya se pueden comprar un masajeador pues ya por internet vale y pues ya seguir los pasos y recomendaciones todos modos pregúntale a su doctor cómo debes en dónde se lo deben de poner y cuánto qué voltaje y todo porque yo lo hice a lo mejor muy al random porque en el momento pues estaba igual que ustedes no sabía qué hacer entonces a lo mejor este error mío no me lo aplique bien o etcétera la otra pregunta pues bueno cómo me fue pues no tengo idea no te lo puedo recomendar pero con las otras sí me fue bien hola tengo un mes que me pegó a mí me puedes decir cómo se llama por favor bueno este aparato se llama Digital Visit Machine no sé les voy a poner aquí la imagen no lo ven bien pero les voy a poner le voy a tomar una foto y les voy a dejar aquí la foto del producto este de toques por si lo quieren comprar y si no pues cómrense un derivado hay varias marcas por ahí en el mercado no es cuestión que pues investiguen un poquito vale pero al menos esa es la marca que yo tenía carajo con el tianguis cada vez es más más surtido bueno lo dice porque este yo lo compré en el tianguis vale lo he visto en Mercado Libre y en Amazon creo también y en esas chinas de Aliexpress así que les digo es cuestión de que busquen les digo yo lo encontré en el tianguis pero bueno igual ahí también lo pueden encontrar en un tianguis es cuestión de buscar y pues bueno creo que es todo los mensajes que tengo al menos aquí en el video me llegaron unos de Instagram pero bueno esos mensajes ya ya se los contesté personalmente a las personas que me mandaron un mensaje por Instagram y pues los únicos que les digo los únicos dudas que siempre me preguntan es qué tipo de medicamento me inyecté qué marca etcétera la marca es lo de menos siempre y cuando sea complejo B patente eso sí patente la patente generalmente se diferencia porque la parte de la jeringa en la parte de arriba tiene rojo y la parte de abajo como transparente como un líquido transparente o puede que vengan revés dependiendo la marca pero la patente es bien así dos colores esa es la efectiva porque también me llegué a inyectar de la imitación pero la imitación nada más viene con el puro líquido rojo y es más dolorosa y pues la verdad no sé si funciona bien entonces me recomendaron el doctor que compren la patente si me quiero aliviar rápido y que quede bien entonces patente por favor compren la patente de la marca que sea pero sea patente o sea que sea una medicina original ¿vale? y que más bueno pues nada más me preguntaban qué tipo de masajes ya te los dije y pues sería todo al menos son las poquitas preguntas que me llegaron a surgir y bueno si tú que estás viendo este video en este momento y tienes alguna una duda que no contesté aquí que no que pase por alto a lo mejor algo importante que tú tengas duda por favor ponlo en los comentarios yo lo voy a leer te lo voy a responder ahí mismo en los comentarios o a lo mejor en Instagram en un video no lo sé pero te contesto te contesto e igualmente si tú ya pasaste por eso pero a lo mejor o estás a la mitad del proceso y llevas alguna cierta terapia diferente a la que yo mostré aquí la puedes comentar por favor aquí en los comentarios literal porque nos va a servir a todos los que nos dieron no nada más a mí que lo voy a leer obviamente sino a todos los que lleguen a entrar a este video van a ver tu comentario y si el comentario es muy bueno lo voy a dejar fijado para que todo el mundo lo lea y puedas seguir ese tratamiento que tú llevaste que te funcionó y lo podamos nosotros también hacer esa terapia o a lo mejor alguna vitamina o algo así vale y sería pues prácticamente todo espero que les sirva este 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 esta experiencia mía para que ustedes hagan sus sus tratamientos correctamente y vean que si se puede recuperar uno vean vean puedo mover bien mi cara ya sonreír eso si les digo todavía no es o sea no porque vean que ya muevo ya estoy al 100 yo sinceramente me siento que estoy en un 90 95% de recuperado pero estoy consciente que de ahí al 100 nunca voy a llegar les digo esto ya nunca sé nunca te curas la verdad así que toman en cuenta pero mientras llegan a un 95 igual que yo de recuperación van a estar bien chicos y chicas así que bueno pues bueno amigos esto pues ya es prácticamente todo del video espero les guste dejen su like compartanlo si ustedes conocen a alguien que les le pasó esto se lo pueden compartir para que vean mi experiencia y tal vez le pueda ayudar en ciertas cosas no sé y bueno pues nada muchas gracias por suscribirse me ayuda bastante para seguir haciendo contenido y pues nos vemos en un próximo video y hasta luego en un próximo video Gracias.